Las pifes en general, porque es como herramienta de sacar al artista del escenario. ¿Sabes qué tengo sentimiento encontrado? Porque por un lado lo encuentro horrible, porque me puede pasar a mí, y de hecho las veces que me pasó, debe ser una de las... No, te querís morir porque te sentís lo peor, porque más encima después empezáis a desconfiar hasta de ti mismo. Sería chistoso. Y después es difícil escribir un chiste si perdiste la confianza en ti mismo. Pero por otro lado, siento que es una manifestación del público cuando algo no le gusta. ¿Cachai? De hecho el otro día tirábamos la talla de que... ¿Sabes qué? Livelemos para abajo. Pifeemos a todos los que nos gustan. Oye, ¿sabes qué? Este Big Mac me quedó cru. ¡Bú! Bueno, gracias Luis por recibirnos acá en tu casa. Mi casa. Esta es mi... acá. ¿Aquí duermes de hecho? Aquí críe a mi hija, todo, sí. Sí, acá estamos en la esquina del... Entre Broma y Broma. Donde grabamos el programa de entrevistas. Las instalaciones del sentido del humor. Aquí trabajamos acá en la... Aquí andas tantas ideas rondando que uno tiene que esquivarlas. Así es, yo me trovesé con una, de verdad. Sí. No, pero muchas gracias por recibirnos acá y aceptar esta entrevista, que queremos conocer un poco más de tipo, de este triunfador de... Muchas buenas críticas. ¿Cómo lo has recibido también desde el público, tú, este cariño? Lo he recibido con mucha humildad. En el sentido de que yo de verdad no pensé que iba a ser tanto el cariño. Yo pensé que a lo más, a ser como la gente que me escuchaba de antes, ¡Ah, buena! Pero no, ha sido muy, 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 muy cariñosa la gente. Como que me da risa que, de hecho, los puros malos comentarios son... Son bots. Como que hay gente que... Efectivamente son bots. Claro, o al menos nadie de esa persona real me ha dicho, oye, esto, esto y esto. Como que la mayoría es muy buena onda. Así que nada, ha sido muy, muy, muy feliz de que... De la buena recepción que tuvo la rutina. Como que se amplió también porque el efecto tele se notó. Sí, no, si uno o ninguno es harto de la tele, que la tele estaba muerta, que la tele aquí, la tele allá, pero la tele al final es el medio que más masivo, es el más masivo, ya es donde más gente llega. Bueno, igual fueron 16 puntos de rating, el pick de la noche, si no me equivoco, 16. Pero, o estoy bajando, así parece que fueron 16. No, está bien. No, fue más, pero me da vergüenza. Ya, pero está bien. Pero fue el pick de la noche, lo que significa que lo vio mucha gente y después los videos en redes sociales, en YouTube específicamente, han superado el millón de visitas ya, entonces... Sí, eso también me sorprendió Caleta. Había visto como gente de España reaccionando a los chistes, y digo, ¿y qué van a entender quién es el indio y el flaco? Pero bueno, ya. Pero a lo mejor vieron los 80. Vieron los 80, a lo mejor... Oh, y he tenido que salir a desmentir eso tantas veces. Es verdad. De hecho, yo tuve que salir a desmentirlo con mi papá. Llamé a mi papá el otro día y le dije, oye, papá, ¿viste el almuerzo? Sí, esto, bueno, me gustó el brunito. El brunito. Y yo como, pero papá, si no es el brunito. Tuve que explicarle, pero como te decía Copano, a lo mejor debería haber estado ahí el instaurado. Estoy sacando eventos con Félix en discoteca. Así que... Pero Félix estaba apunado. Pero el otro hueón, está en dictadura, déjenlo, denle una. Luchó por... Sobrevivió una dictadura, perdónenlo. Perdónenlo. Si perdonamos a Claudita, ¿cómo no? Perdónenlo. Oye, si Emil lo comí con Cerno, la hermana está peor, güey. No, no sé qué hizo Félix. A lo mejor la fun es terrible, déjenlo ahí tranquilo. No, ya, pero ha sido bonito el impacto. Sí, sí, ha sido muy bonito. Ha sido sorprendente y ha sido como... Fue como un sueño cumplido, porque así como que yo... Todos queremos que nos vaya bien, pero en realidad yo de verdad quería que me fuera más que bien. Así como yo de verdad quería elucirme. Y como que de verdad a la gente le fue, le gustó mucho. Entonces como, oh, qué buena. Más que feliz por eso, estoy feliz de no estar dando explicaciones. Así como, oh, mira, lo que quise decir fue esto, ¿cachai? Eso ha sido grato, no tenés que estar dando explicaciones, estar como, no, es que el público ese día, ¿cachai? No, esto no quería decir, ¿cachai? Sí, como que solo han sido buenos comentarios, así que ha sido eso muy tranquilizador. Igual, ¿tú cachai que Olmue es una plataforma, una vitrina grande, como para viñas sobre todo? Pues como que es como el trampolín, como el paso siguiente. Sí, pues, también lo hice pensando en esa intención. O sea, dije, oye, si me va bien acá, lo más probable es que me puedan invitar el próximo año, o en los años venideros a viñas. Pero también va a depender si este año hago algo que valga la pena mostrar. Porque si estoy formando algo. Claro, si siento que en este año lo que hice no me da confianza, no lo muestro, ¿no? Así que ojalá la oportunidad venga también acompañado de harto trabajo para mostrarle algo. ¿Tampoco te sentís como presionado por eso tú mismo, contigo? O sea, me puse esa meta, pero yo soy bueno para hacer eso, porque si no me muevo re poco. Entonces como que me pongo meta o me obligo a hacer cuestiones, porque si no me soy muy dejado. Entonces me hice esta meta imaginaria de que ya, imagínate invitan a viñas. Así como asume que te van a invitar a viñas. Así de sobrado. Pensando que ojalá eso... Lo decretaste dirían. Lo decreté dirían algunos. Yo, más que... Es que claro, es que decretar suena como que si no me invitan me va a doler. Y no, no quiero pensar en eso. Solo quiero pensar como que voy a asumir que sí para poder trabajar en la rutina. Y si no, será más adelante nomás. ¿Cómo tomó este éxito la familia, la interna ahí en la casa? Bien, mi señora empezó a hacer compras. Empezó a gastar y empezamos ya a comprar otras cuestiones. ¿Me compré una tele? Me compré una. No, todo muy contento. Mi hermana que se estaba casando ese día, ¿cachai? Y mis papás se lo tomaron. Bueno, de hecho este se lo regalé a mi papá, pero todavía lo tengo acá. Pero en realidad se lo regalé a mi hijo. Sí, se lo regalé a mi hijo. Y mi hijo siempre se sobra de premios malos míos. Así como, oye, mi hijo salió mejor compañero, güey. ¿Qué entiendes? Y muestra unos trofeos así ordinarios. Entonces ahora por lo menos este tiene una historia más bonita detrás. ¿Por qué lo tenía aquí todavía? Porque estaba dentro de la grabación. Porque lo usamos para las grabaciones, para los programas. Para mostrarlo. Para mostrarlo. Es lo único que tengo, déjame algo. Dentro de la familia, tu hija, la Martina. Es que ahora me gusta esperar el rodeo, parece. No. No, mentira. Ahí se queda después. Brunito ama el rodeo, la cuarta. Brunito, eso desmarca del rodeo. No, pero en la interna, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la rutina con tu hija, con la Martina. ¿Ella cómo se lo toma? Con la Matilda. Matilda. Estaba cambiando el nombre. Sí, yo hago lo mismo. A eso le digo Matilda. Y el papá también. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo se toma ella tu rutina? Ella es joven y va a estar como en la pubertad, ¿no? Sí, va a cumplir 14 horas en marzo. Está bien. Ella se lo tomó súper bien. Como que se rió. Como que de hecho le da risa. Que ahora es como famosa dentro de sus amigas. Y le llaman. Oye, tu papá. ¿Cachai? O le piden que les mande salud. Para las alianzas me va a tener chato probablemente. Pero no. Ella, al menos ella, se lo ha tomado muy bien. Cero color. De hecho, hasta yo la molesto. Así como. Ay, soy famoso. Mira, soy el nuevo Harry Styles. Y le dice, papá. Tú no tenías ese nivel de fama. Así que se lo ha tomado muy bien. Bueno, próximamente te podemos ver con vestido, quizás. Probablemente. Probablemente uno de ella. ¿Habláis con ella las rutinas de repente? ¿Lo que me voy a contar? Sí. Hoy día le comenté unos chistes que tenía. Como que le dije así como. ¿Cachai al bombo fija? ¿Sabéis cómo hablas? Me dijo, sí, sí. Y le conté un chiste. Y me dijo, está bueno. ¿Y los relacionados con ella también? Sí. ¿Los relacionados con él son? Sobre todo los relacionados con ella tienen que ir con su permiso. Claro, sí. Sí. Algunas. Un chiste que conté. Me decía, oye, pero no digas el nombre de la persona. Oye, que la persona no piense que. ¿Ahí lo contáis con nombres reales a veces? A veces lo conto con nombres reales. Bueno, sí. La nombro a ella. Me nombro a mí. A su papá. Me relacionamos con ella. Claro. Pero, por ejemplo, dije que anduvo con un cabrón medio feo. Entonces, esa persona, si bien existió, le cambié el nombre. Ya. Ya, pero todo bien. Y exageré su rasgo. Sí, sí. Todavía en cómplice también hay la relación. Sí, súper bien. No, la madre está como feliz, yo creo, con todo esto. Porque para ella también es nuevo. Es raro también. Me da risa porque ella ve rutina. O sea, para quedarse dormida yo la he visto así dentro de la pieza y está viendo a Freire, está viendo a Rubinón. Entonces, como ella entiende el mundo donde me muevo. Entonces, va a ser divertida ahora que voy a sacar dormida y YouTube le va a sugerir mi rutina. Carcelar. Me va a saltar, probablemente. Ya, pero hasta ahí ya. Sí. Oye, conociendo un poco más de ti, como de tu origen, bien tu origen. Tú naciste acá en Santiago, ¿no? Sí. Ya, santiaguino de Tomo y Lomo. De Tomo y Lomo, sí. Sin providencia. ¿Nunca te has movido dentro de Chile? No, iba a dar todo a Los Ángeles porque mis papás eran de allá. Entonces, los veranos iba para allá a vacacionar y me quedaba en la casa un tío. O iba con ellos y estábamos un mes, dos, tres semanas allá y me bañaba en los ríos de allá. El Guaque, el Duqueco, el Rarínco, el Laja. Todos los ríos de ahí, de la zona de Los Ángeles. Y es como lo más lejos de Santiago que tengo relación. Lo otro solo cuando viví en la Florida, hasta que después me fui a vivir a San Miguel, cuando me casé. Cuando llegó cárcel. Cuando llegó cárcel. ¿Familia cristiana, bien constituida? Bien constituyente. Sí, mis papás son bien, mi mamá sobre todo muy creyente, pero no católica, pero sí una especie de evangelio. No apostólica, solo como Tom Cruise aquí diciendo. Tiene una confligión ahí. La cienciología. Sí, tiene una cosa ahí con la... Sí, pero mi mamá es muy creyente. Y también muy conservadora, muy de derecha. Pero es una derecha rara porque mi mamá le decía Mamita, ¿usted está de acuerdo con la salud gratis? Sí, y la educación gratuita también. ¿Y qué opina de Pinochet? Gran persona. Y es como ya, pero ¿cómo? Y vos, Río, estos comunistas. Estos comunistas. Entonces digo, pero mamá, ¿a usted le gusta a Pinochet? ¿Te sirve para la rutina? Sí, pues, o sea, yo peleaba mucho cuando vivía con ellos por política y cuestiones, pero ahora ya solo me río nomás. Ya como que aprendí que en los caballeros hay que dejarlo y hay que elegir las batallas. Entonces ahora me río porque además es divertido, porque yo creo que más allá de todo, yo creo que todos, hasta Diego Chalper, su papá debe ser más conservador que él. Como que todos nosotros tenemos, venimos de una generación mucho más liberal que la anterior, a pesar de que tu papá sea el presidente de la UDI. Claro. Lo más probable es que los hijos de esa persona sean más liberales que él. Entonces al final es una cuestión donde todos nos sentimos identificados. ¿Y el humor siempre ha estado en ti desde chico, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que como todo el mundo ha estado ahí. Por eso me llamaba Don Comedia. Por eso me llamaba Don Comedia. Sí, siempre estuve ahí, pero como un rasgo de personalidad. Nunca le vi mayor plusa de nada. Como que nunca dije, me voy a ganar la plata con esto. Como que dije, me va a servir para llegar tarde quizás, que no me reten. Para hacer el alma en los carretos. Claro, ni siquiera, porque tampoco nunca fui muy carretero. Como que, de hecho en mis cursos, yo era conocido y tenía harto de amigos en el colegio. No por los carretes, sino que porque yo tiraba la talla en clase. Pero yo no iba a los files, o iba muy poco. Era el último de la fila que gritaba. Sí, sí, pero aparte me iba bien. Entonces los profes me dejaban, no me echaban. Como que decían, ya, está buena la talla. Un 7. Sí, pues entonces como que los profes me tenían ahí, como que le iba bien, pero habla en clase. Pero no era mucho de carretear, ni de ir a la junta de mis compañeros. Como que me llevaba mejor con ellos dentro del colegio. ¿Eres bueno para las matemáticas? Era mejor que mis compañeros, no más. No sé si yo era bueno, ellos eran muy malos. ¿Y por qué decidiste estudiar matemáticas? Porque yo quería estudiar, me gustaba la ciencia, me gustaba, yo quería hacer, yo quería estudiar física. Pero como que me faltaron como 6, 8 puntos, no sé, y quedé en matemáticas. Y yo no quería estudiar ingeniería, porque yo veía la malla de ingeniería, y veía marketing, no sé, contabilidad, microeconomía. Y yo decía, no quiero saber estas weas. Pero sí me gustaba la malla de matemáticas, como de saber, no sé, física, los cálculos, no sé, el álgebra, no tengo que ver. Entonces después cuando ya entré a estudiar matemáticas, como que me enamoré de la carrera en el sentido de que era una carrera tan inútil, pero tan bonita al mismo tiempo, que era como que me sentía casi como estudiando arte, no sé. Porque todo el mundo dice, ay, matemático, qué aplicado, pero es que al final no es tan... Al menos la matemática que veía yo era bien abstracta. Entonces yo me sentía, pero como que... Yo sentía que yo ya era inteligente para entenderlo nomás, pero no. Como Einstein, así como... No, ojalá, no, yo tenía compañeros... Como con la foto, con los números acá, con todo. Yo tenía compañeros realmente que eran brillantes, yo parecía un chimpanzé al lado de ellos, y ahí es cuando uno se da cuenta que, claro, que a uno le gustan las matemáticas, pero no voy a hacer ningún aporte a la ciencia. ¿Y usted sirve para llevar las cuentas a la casa? No, para cuadrar, sí, pues ahí me sirve, pero ni siquiera, así, remalo para los cálculos mentales, así cuando, no sé qué, 8 más 9, no tengo idea, que estén como que no... Siempre fui malo para eso, pero me gustaba mucho la ciencia. Voy a hacer una pregunta que espero que sea negativa. ¿Alcanzaste a ejercer? Alcancé a ejercer un poquito, muy poquito. Hice clase como tres meses, pero así muy poquito, así como que hice clase... ¿Cómo un reemplazo? Sí, fui a un reemplazo de un post natal, de una profe, que después cuando le fui a entregar el curso, caché que le había sido profe mía en el colegio. Fue como... Y sí, hice clase muy poquito, a unos segundos medios le alcancé a hacer clases de física y matemática. Y de ahí a la comedia ya más profesional, ¿no? ¿Fue como un paso? No, porque estas clases las hice como en, no sé, octubre, septiembre, octubre hasta diciembre, porque usted tuvo un año, no me acuerdo qué año fue. Y estaba en paralelo haciendo como que me faltaba un ramo o dos ramos en la universidad. Y además había entrado a la tele, como que había hecho mi primer acercamiento a la tele. Entonces escribía chistes para el Edo Caroe, cuando entonces el Edo Caroe no era famoso, ¿cachai? Entonces como que tenía esos tres mundos, así como mi parte de profe, mi parte de estudiante, y mi hobby en ese momento que era el humor. Eso fue cuando entraste a Coliseo Romano y como que quedaste en contacto con dos chiquillos. Sí, ahí tal cual fue. Eso fue el 2011, sí. Bueno, ese es un contacto que no se ha roto. No, nada, fue suerte. No, que no se ha roto tampoco. Y que además no se ha roto, claro. Fue hasta el día de hoy, soy amigo de toda esa gente que conocí ahí. ¿Y cómo surgió eso? ¿Te dijeron como, oye, me gustaron tus chistes igual, me gusta como tu estilo, lo que contás? ¿Cómo fue ese acercamiento igual? Fue muy de que yo en el colegio hacía chistes, o hacía presentaciones. Había un personaje que hacía Julian Eiffelwein, que era el Ponce candidato. Y hacía chistes de palabras, o ustedes creen que no sé qué cosas. Entonces yo hacía lo mismo, pero con la frándula de mi curso. ¿Cachai? Que a este le gusta este otro, y a este no sé qué cosas. Entonces hacía chistes de eso. Y lo hacía una vez al año como para el día del alumno, no sé, como para... Ese día que había convivencia, era como... Yo llevaba una peluca y hacía esa rutina. Y mis compañeros se reían, y otros se picaban, y después se reían de la talla que le tiraba ya a los otros. Entonces al final igual, siempre fue muy en buena. Y después la universidad retomé eso, porque me empezó a ir mal. Entonces sí, tengo que destacar por otro lado. Entonces lo empecé a hacer como humorada en la universidad, y unos amigos me dijeron, oye, hay un micrófono abierto en Guardia Vieja, o sea, en el cachafá de Guardia Vieja, tal día, tal hora, ¿por qué no vais, weón, si tú tenís una rutinita, te armás y algo? Y le hice caso, pues me armé una cosita, había que mandar un mail tal día. Llegué ese día, llevé a unos amigos de Palos Blancos, me presenté, hice mi rutinita. Estaba la Janie Dueña, la Paloma Sala, partiendo, y en el público había un periodista, un productor de mega, que se me acerca al final y me dice, hoy estamos armando un programa de humor con el Iseo Romano, queréis participar. Y yo como, en serio, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, no, 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 tienes que solo ir y hacer tu rutina. Blanquearlo un poco, sí, porque, pa' tele. Quizá lo blanqueaste mucho, pero eso te fue regular. No, de hecho, la primera vez me fue bien, porque fui como un casting, ¿caché? Como que me presenté ante el jurado, así, con mi rutinita y todo, así, de hito pa' arriba. A mí me fue mal cuando fueron como las galas, así como ya... El programa se llamaba Coliseo Romano, porque de verdad era un coliseo romano, o sea, era un coliseo chileno, ¿no? Pero era un estudio en 360, con el público, todos con toga, pifiando al que no le gustaba. Era lo más parecido a Gladiador. Al Festival de Viña. Al Festival de Viña, claro. Yo creo que hay dos partes del mundo donde epifean a la gente, en Viña y en Roma, ¿caché? Ahí fue donde me salí eliminado la primera vez, me quedé en blanco, me puse nervioso, yo me había subido como siete veces un escenario nomás, entonces era como que no tenía mucha experiencia, y de verdad era muy malo en ese tiempo, entonces como que me fracasé al tiro y salí eliminado, como que ese día echaron a cinco y yo fui el último eliminado del día. Y nada, pues fue como, bueno, esos fueron mis 15 minutos de fama, de vuelta a las matemáticas. Pero la gente que trabajaba en la producción me decía, puta, puta gris, como te caes en blanco, puta, si eres divertido, tus chistes son buenos. Entonces como que a alguno de las jefaturas se le ocurrió como, oye, ¿por qué no? Creo que fue el mismo productor que me encontró, que dijo como, ¿y qué pasa si dejamos a este hueón para que ayude a los otros humoristas? Así como, para que le ayuden en su rutina y todo. Y me ofrecieron esa pega, y yo no sabía que esa pega existía, así como ser guionista, y yo decía, pero si yo nunca he escrito una teleserie. Me decía, no, pero los mismos tallas que así, pero hacesela de estos otros cabros. Y obviamente termináis haciendo afinidad con los que mejor te lleváis, con el estilo de humor de cada uno, y ahí mis amigos de Ledo Caro, de La Belenaza, como que al final, si bien tenía que llevarlo a todos, me imagino que él, no sé, por fin o menos se llevaba mejor con Pantío del Sur, con la guitarra, que sé yo, ayudaba más a los que hacían como en stand-up, a los que se parecían más a lo que hago yo. Y así fue como me hice amigo de todos esos humoristas jóvenes, que después terminaron siendo grandes humoristas. ¿Participaste de rutinas de festival de viña ya antes, ya como en la de Copano? Sí, primero fue con Caro Enormue, la primera vez que ayudé a alguien en un festival, después fue Caro Enviña, ese mismo año estuve con Pedro Enviña, después estuve con Copano al año siguiente, después estuve con Kramer, dos veces, y eso han sido mi... Ah, bueno, y entre medio que estuve con Rodrigo González, Enormue, con Don Cártel, Enormue, en Vértigo, trabajaba ahí con Yerco, también en otros programas de humor, ahí pituteaba por muchos lados, le ayudaba a los otros humoristas, me mandaban su rutina, y yo le metía chistecitos. ¿Cómo es el tema de cuando te censuran chistes, sobre todo para el festival de viña, que quizás tiene más resguardo en ese sentido? Al principio me picaba, porque uno quiere que la cuestión de uno salga, porque uno le pone cariño, y se pone, yo sé que este chiste es bueno, entonces, imagínate que yo ni siquiera los contaba, solo los escribía, pero yo quería que la cuestión saliera, y a veces da lata, y a veces da, al final es para mejor, me acuerdo una vez que estábamos con Fabricio, y también, creo que el día anterior, el humorista que había estado, había generado barça polémica, entonces como que estaban súper sensibles, y dijeron, oye Fabricio, estoy volviendo tu rutina, y estos cinco chistes, no pueden ir, y era como, Juan come, ahí seis horas antes de subirme, no, no, me hubiese avisado quizás un mes antes, hubiese podido ensayar, y empezamos a ver, y empezamos a pelearla, porque no, estos chistes no se pueden sacar, los podemos sustituir a lo mejor, ya, esta palabra se cambió por esta, y al final, creo que sacamos uno, y el otro lo reemplazamos, y al final fue para mejor, como que al final, el chiste hubiese envejecido mal, ¿cachai? por una palabra que usábamos, que después, el tiempo decimos, uh, esa palabra dice, ha sido muy mal vista hoy, así que al final fue un buen, un buen cambio, no todos los cambios son malos, y es verdad que, cuando estuviste con Pedro, ¿te quedaste en blanco también, o no? no, no funcionó, no, lo que pasó con Pedro, fue que, hubo un chiste, que no funcionó, más que no funcionar, generó pifias, en un chiste, que tenía relación con Jesucristo, y todo, y había un bloque de Jesucristo, y como medio religioso, y si ese chiste ya había generado eso, como que yo me adelanté, y dije, hay que este bloque, mejor saltémoslo, porque no, y me salté ese bloque, y quedamos cortos al final, entonces lo que hice, fue adelantar el bis, para poder llegar al tiempo, y después cuando había bis, no había bis, y ahí quedó la hecatombe, lo que al final, Pedro pudo, hacer muy bien su trabajo, y logró sacar la gallotita, y no, y después el segundo bis, ahí no, ahí fue un error, fue un error, pero que después, Pedro desmendó, la segunda vez que fue, y no me contrató, y le salió muy bien, ¿cómo te sirven a ti, y cómo tomáis también, toda esta experiencia, para cuando te toque, ir a viña? ¿Sabes qué? De verdad que fue muy, fue un aprendizaje bueno, porque por ejemplo, yo le había hecho muela a muchos, y Fabricio fue el primero, como que probemos muela, y no funcionó, e intentamos otra forma, que era poner como patas, ¿cacháis? Como una frasecita, como una frasecita, en una tele, con un powerpoint, y que la frasecita, te dijera más o menos, el chiste que viene, y eso lo probamos con Fabricio, y Fabricio le funcionó, y yo lo usé ahora, con los firmés, porque dije, si yo no estoy acostumbrado, a que alguien me hable en la oreja, va a ser muy raro que lo haga, con el Edo, trabajé muchos años, haciendo eso, entonces al Edo, le funcionaba súper bien, Pedro jamás había usado muela, entonces también, pensamos que era una, o la había hecho yo una muela, en una especial, que grabó en un teatro, pero no teníamos esa práctica, que yo tenía con el Edo, entonces eso también influyó. Sí, como que viña, se usaba mucha muela en sí. Claro, pero si tú no tienes la costumbre, de usar muela, y de que tener a alguien, porque es difícil, disociar, estás hablando, y tenés que escuchar a la persona, que te está diciendo algo, y disociar tu mente, necesitas práctica, Yerko hace eso muy bien, porque lleva años, con Jorge ahí, y es un personaje también. Además, y miran a Jorge, cuando hace las cuestiones, Yerko, hace las voces, las caras, las inflexiones, entonces, se las da con entonación, se las da hasta con la entonación precisa, ¿cachai? No, es difícil hacer muela, o sea, más que hacer muela, es difícil tener esa complicidad con la persona, con el Edo no resultaba, porque fueron años haciéndolo, hasta que el mismo Edo, en un momento, dijo, Juan, necesito yo salir de esto también, porque, es otra persona, con tu cabeza, entonces, también él, empezó a hacer sus cosas solito, y, mejor todavía. Antes lo deslizábamos un poco, con el tema de las pifias, ¿qué opinas de las pifias en general? Porque, como decías tú, como que ocurre en el festival de Viña, ahora como que se deslizó un poco en Olmeo, aunque no fueron tan fuertes, igual fueron pifias, se sintieron, pero como que, eso que provoca, que de repente el humorista se vaya, de su rutina, pero que también, como que no se entiende mucho, porque como que, vais a ver un show pagado, y lo querís sacar del escenario, no sé, es que es raro, porque más encima, todavía no anuncian a los humoristas, entonces, nadie va a pagar una entrada por el humorista, porque ni siquiera sabe, qué humorista va a qué día, no le dan la preponderancia tampoco, en ese sentido, es otro tema quizás también, uno podría llevar, yo por ejemplo, en Olmeo, tuve la fortuna de yo saber, el día que iba, entonces, pude llevar gente, y te sentí ahí, con tu barrita, aunque sea un poquito, sentí el cariño ahí, pero si no sabís qué día va ahí, mal, mal, mal el trato de los humoristas, en el festival de Viña, perdón, ¿cuál era la pregunta? era, no, ¿se te olvidó a ti también? pero yo, estaba bueno, a mí se me puede olvidar, de las fichas, no, de las fichas, de las fichas, en general, porque es como herramienta, de sacar al artista del escenario, ¿sabís qué tengo sentimiento encontrado? porque por un lado, lo encuentro horrible, porque me puede pasar a mí, y de hecho, las veces que me pasó, debe ser una de las, no, te querís morir, porque después te sentís lo peor, porque más encima, después empezáis a desconferir, hasta de ti mismo, sería chistoso, y después, es difícil escribir un chiste, si perdiste la confianza en ti mismo, pero por otro lado, siento que es una manifestación, del público, cuando algo no le gusta, ¿cachai? de hecho el otro día, tirábamos la talla, de que, ¿sabís qué? nivelemos para abajo, pifiemos a todos los que nos gustan, oye, ¿sabís que este Big Mac, me quedó cruz? ¡Bú! ¿cachai? porque solo se lo hacen a los humoristas, hagámoselo a todos, te quedaste en blanco ahora, ¡bú! te quedas pifiado, claro, oye, el bono no me llegó, ¡bú! ¿cachai? como que a lo mejor, si lo pifiéramos a todos, sería más justo para los humoristas, no, pero fuera el estudio, claro, yo entiendo, yo creo que al final, la indiferencia duele más, o sea, si el público no quiere ver, lo que está haciendo el humorista, aprovecha ir al baño, no sé, quédate callado, porque es feo ver, ver a un colega, ahí estar sufriendo y todo, entiendo de dónde viene la radio, porque a veces también, más que la rutina, criticáis lo que está diciendo también, ¿cachai? si el humorista dice algo, que tú estás ahí en contra, porque ya, ya jodes el humor, ahora te tocó la fibra, entonces cuando te tocan la fibra, es bien difícil ser racional ahí, el chiste del rodeo eliminado del muestro, este te lo tiro ahora, porque está en un guaso de fierro, pero si dicen de unos de verdad, quizás no lo dirían, sí, exactamente, eso del modazo de fierro, bueno, tiene un arma de doble filo igual, todo, todo tiene un arma de doble filo, como que, de hecho yo mismo cuando fui ahora, dije, oh, voy a hacer humor político, voy a tratar de pegarle a los dos lados, pero sin tratar de desconocer también quién soy, pues digo, yo voté lo que voté, y eso no lo va a poder cambiar nada, y ahora tratar de reírme de eso nomás, ¿cachaste que antes de, o supiste que antes de que, cuando te fueron a ver, para ir al muestro, cuando te fueron a ver a uno de tus shows, estaba Eduardo Fuentes dentro del público? supe una vez, sí, creo que fue la primera vez que me fueron a ver, parece que fueron a ver el teatro, cuando hicimos un show en el Nescafé, y ahí estaban, ahí yo, cada uno de nosotros actuaba media horita, entonces me tocó hacer mi media horita, y ahí parece que, fue la primera vez que dijeron, ah, este cabrón puede que funcione, ¿y cómo es esa relación con Eduardo? porque te lo topaste también una vez, cuando fuiste a TVN, antes del festival, sí, no, con Eduardo, puta, tenemos una, no me atrevo a decir amistad, porque es muy grande, pero sí tenemos una bonita relación, desde hace muchos años, porque, cuando yo recién acompañaba a Ledo, los viernes sin censura, cuando Fuentes hacía el Mentiras Verdaderas, la primera vez, él me veía, porque yo andaba con el Ledo, yo andaba con una libretita, o de repente, se acercaba a él, a conversar con los humoristas, y yo estaba ahí, metía la cuchara, o de repente tiraba mi tallita, y él como que me la devolvía, y encontró que yo era gracioso, y después cachó que yo, trabajaba con el Ledo, después él fue el que hizo la gestión, para que nos fuéramos a trabajar a Canal 13, entonces, él siempre ha tratado de ayudarme, cada vez que ha podido, no dudo que ahora también, si bien él era el animador, y quizás no tenía mucho poder de decisión, estoy seguro que ahí dijo, oye, acá hay una buena carta. Eduardo Fuentes, como que tiene esa cualidad, de ser casi como el animador de los humoristas, casi como el humorista. Y trabajé en la tele, y trabajaba con los humoristas, detrás de, o sea, en vértigo, yo sabía, o sea, cacho como es la tele, y da rabia de repente, cuando decís, pero obviamente yo no quise decir eso, para que ponía eso de portada, y entiendo que él la pega al periodista, y entonces al final es como un sinfín de, estamos todos siguiendo orden aquí, entonces como eso es la lata, como que se malinterpretan las cosas, que te saquen de contexto, pero son como cuidados que uno ya tenía, como a nivel de Twitter, por ejemplo, que era como más chiquitito, como que ahora me tengo que cuidar, que decir, y es penca, eso es penca, porque yo de verdad siempre he sido muy del lenguado, y yo creo que parte de mi encanto, es justamente que yo digo, digo y hablo y hablo, y el problema es que ahora las cosas que digo y hablo, pesan, o tienen contraste, ¿cachai? Antes era un guatón en internet, ahora es Luis Slimy, y entonces la gente, ¡ah! El Brunito, ¿qué hijo de la tonca ahora? Entonces eso es lo penca, pero, si el chiste es bueno, la gente creo que se va a reír, ¿Pero te ha pasado eso, por ejemplo, ahora mismo después del Mue, o durante el Mue, que viste un titular que no te gustó, que dijiste, ah, parece que hubo uno, pero no me acuerdo cuál era, pero hubo uno que dije, mira, ¿por qué no pusieron el chiste completo? Porque claro, si te cuentan la primera parte, donde estáis diciendo algo malo, donde dejáis bien después la persona que va afuera, que ché, es lo horrible me ha pasado, que los truncan, y digo, pero hueón, lo que venía después era más chistoso, ¿por qué lo sacaste? Y después viene el hueón criticando, y se va a hacer ensayarles. y mira lo que dijo, el hueón ha sido un chiste, entonces, eso como que eso da rabia, como ver gente peleando, pero sabés que no, al principio era muy celoso yo, no sé, por ejemplo, cuando yo fui de guionista de Ledo, y veía a la gente que lo criticaba en internet, yo me picaba mucho, ya esta gente no tiene ni idea, hueón, aquí le respondí, ahora como que lo veo hacia mí, oye, muy ordinario, muy suez, no como el gran bombo fica, o el centella, entonces, entonces yo dije, ah, pero esta persona no, claramente no, no comentó por comentar, como dice un amigo, la gente habla, porque tiene un síguico, entonces al final como que, me río ahora, pero antes me dolía, pasa harto, pero pasará que en Chile, nomás yo me pregunto, de repente, no, en todas partes, en todas partes, yo creo que Adel, y otra gente, igual de famosa que yo, no, obviamente tenés que tener, cuero chancho, y tener toda tu, yo por ejemplo, antes del web, cerré Twitter, ¿cachai? ¿porque acaso? sí, porque uno tiene que tener, también su salud mental, ahí, si uno sabe hasta dónde, yo sé lo que puedo aguantar, ¿cachai? entonces yo sé, que puedo tirar una talla, y todo, pero, pero sí, pues a mí, me da mucho miedo, ver el nivel de exposición, que tienen algunos, Kramer, pues un buen que admiro mucho, pute, se van a sentir un pedo, y salen en el diario, y es penca, porque de repente, no podés dar ni una opinión, ni siquiera como chiste, ni siquiera como puta, porque de sentido común a ese, y es como, oh, que larga, tenés que estar callado, y al final pasa eso, que después tú veías los rostros, que te gustan, y después, oh, y se puso fome, o ya no dice las cosas que decías antes, obvio, bueno, sí, por culpa tuya, porque tú empezás, oh, lo que dijo, cancha, lo que dijo, conca, ropa, conca, entonces como, sí, bueno, ahí está la responsabilidad compartida entre la prensa, y nosotros, la prensa, y entre la gente, el público en las casas, sí, y la gente también entiende que la tele es otro mundo, o sea, si tú de verdad querés ver al humorista, decir las cosas que querís que diga, anda a verlo a su show, ¿cachai? En la tele no nos lo vas a poder decir, porque se va a tener que enfrentar a toda esta gente, que no piensa lo mismo, y las censuras, y las marcas, y las marcas, si te gustó lo que dijo tal persona, y su estilo de humor, anda a verlo a un teatro, anda a verlo a un show, porque de verdad te hay que cagar de la risa, no te quedes con lo que veas en la tele. ¿Hace falta quizá, en general, como más cultura de teatro, de show en Chile? Sí, pero yo creo que con los años se ha ido ganando cada vez más, como que ahora yo he visto que antes la gente, antes la gente como que, un teatro comedia no entendía muy bien lo que era, como que era un café con cera, así como los caseros con colera, en cambio ahora la gente ya, va a llegar en moto, va a llegar en moto, entonces ahora como que la gente, ya más o menos sabe lo que va, de repente la gente llega a los locales, al comedy, como que te voy a nombrar, sin saber muy bien quién va a estar, pero ya tiene esa cultura, como cuando uno va al cine, sin saber muy bien la película que va a ver, pero entendí que tenés que sentarte, quedarte callado, con la disposición de la vida, sabés que no tenés que pararte a hablar, en la mitad de la película, que antes la gente no sabía muy bien cómo era el estándar, pensaba que tú podías hablar con el artista, realmente hay curados que te interrumpen, pero cada vez más hay cultura de estándar, cultura de comedia, la gente sabe que los locales, que hablan, el que tiene el micrófono, que tú hablas cuando solo te preguntan, yo creo que esa cultura se va ganando a poquitito, y ya la gente la va adquiriendo, y es tan simple como la primera vez, anda un show, vaya a cachar como es, y vaya a cachar el tiro como es la dinámica, y la próxima vez que vayas, te vayas a cagar de la risa. Oye, ¿y cómo nació Don Comedia? Porque esa tiene una historia también, perdón, porque esta es otra parte de que uno, de estar dentro de este medio de comunicación, es porque uno te pregunta la misma cosa, es que te ha preguntado a esta gente en verdad. ¿Qué tiene que ver Don Comedia? Otra vez, voy a levantarla distinta esta vez. No, ojalá tuviera una mejor forma además, porque la historia es re fome, era que simplemente yo estaba con los chiquillos trabajando en un proyecto en Canal 3, estaba Socia, Luca, Benito, Copano, y todos tenían Instagram, y yo era un viejo sin Instagram, entonces yo decía, pero no quiero tener Instagram, y no sé qué año era, el 2017, Instagram ya estaba súper de moda hace rato, pero yo todavía estaba con mi Facebook, y yo dije, déjame si con el Facebook llego igual. Comentando en Radio Vivo Vivo. Claro, como ya se les compra a venta, oye, no me parece, y todos me decían, weón, sal de Twitter, es pura caca, vente a Instagram, Instagram es como Leile que empiña, weón, es pura buena onda, y yo ya me voy a hacer un Instagram, y qué me pongo, que el mismo de Twitter, entonces Copano me dijo, Copano te va a comer, pero ¿por qué Don Comé? ¿Por qué eres Don Comé? O bueno, porque ustedes, y me empezaron a molestar entre todos, como, yo creo que venía desde el respeto, solo que en paralelo, se estaba generando este meme, de que Don Comé era sinónimo de algo malo, pero, era como un poco irónico, era como un poco irónico, pero quiero creer que Copano no lo sabía, y le salió al revés, a lo mejor, y, al final quedó, y le quedé como Don Comé, y nada, al final me gustó, porque es un nombre fácil de recordar, sí, es bueno, me gusta, ¿Pero te gusta más Luis El Limit? No, no, porque, me gusta porque es fácil de escribir, me da raya cuando llamas, no sé, veis los programas Radio Carolina, y, hola que nos promocionan mi pyme, ya, ¿cómo se llama? Arroga, estuche en maipú, guión bajo, 2022, pero, pero 22, escrito 22, con la B corta, ándate a la chucha, ¿cómo te voy a buscar en Instagram? Don Comé, me gusta que es fácil de escribir, mi nombre ya es raro de escribir, entonces, Don Comé. ¿Pero te gusta cuando te nombran, por ejemplo? Me da pudor al principio, porque era como, ¡ya! Miren, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Claro, de hecho, eso era lo que más miedo de la B corta me da, así como, ¡ah, ya! Este es el Don Comé, menos mal me fue, porque si no, hubiese sido mucho la plancha. Oye, Luis, quiero agradecerte por tu tiempo, espero que te siga yendo bien, muchas gracias, también en el Festival de Viña, si no, alguna vez, alguna vez, 2050. Y si no voy bien, también. Sí, pero que te siga yendo bien, que es lo importante, que te sigas desarrollando en lo que más te gusta, que es el humor, y que lo haces bien también, y bueno, tus entrevistas también, que son muy buenas. Muchas gracias. No hay bromas ahí, con el sentido del humor. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, gracias, nada más. No, gracias a ustedes, por haber venido acá a mi casa. Disculpa, por haberte preguntado las mismas cosas, que te preguntan todos. No, no importa. Bueno, ya luego moriste, les pregunto a la cara. No nos pusemos en la capa, tú eres un superhéroe. Muchas gracias, Luchito. Luchito Luis, te dije Luchito al final, muchas gracias. Vámonos, seguir en el sentido del humor, en cualquier momento. Así es, estamos acá a punto de grabar, Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.